Buenos días, con su permiso señora Presidenta, compañeros, compañeras legisladores. El sistema de transporte público concesionado es la columna vertebral para la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México. Basta mencionar que de acuerdo al reporte nacional de movilidad urbana, el 44% de los viajes se realizan en microbuses y colectivos, y el 11% en taxis. A pesar de su importancia y trascendencia, el transporte público enfrenta retros formidables. Los usuarios consideramos que es lento, peligroso y se encuentra deteriorado. Además, el promedio de antigüedad del transporte público es de 27 años. Por si esto no fuera suficiente, el sistema de transporte público no es adecuado a las necesidades de las personas con discapacidades, adultos mayores y niños. Además, representa un espacio inseguro para las mujeres. Para dimensionar la magnitud del problema, basta mencionar que el transporte público de la Ciudad de México se encuentra entre los tres más peligrosos para las mujeres a nivel mundial. Las mujeres frecuentemente son objetos de distintos tipos de agresiones, tales como tocamientos, palabras obscenas, acoso, intimidación, mirada lascivas y, en casos extremos, objetos de violaciones. Ante esta problemática que se presenta en el sistema de transporte público, las y los legisladores del PRI no somos omisos ni indiferentes. Por ello, consideramos que el presente dictamen es de gran trascendencia, en virtud de que representa garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad de las capitalinas y los capitalinos en condiciones de seguridad, de accesibilidad y de un trato digno en un transporte digno. Coincidimos con la dictaminadora cuando se afirma que el respeto mutuo y el trato digno sin discriminación a todas y todos los usuarios del transporte público de pasajeros y del espacio público representa una de las mayores demandas de los propios usuarios y en espacial, énfasis de las mujeres y las niñas. En este sentido, resulta premiante que se instrumenten las acciones necesarias para ofrecer un servicio de transporte público que merecemos los capitalinos. Asimismo, coincidimos con los proponentes en la necesidad de implementar una campaña cívica masiva por el respeto mutuo y trato digno, sin discriminación a todos los usuarios del transporte público, de pasajeros y del espacio público. Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de que se deben reforzar las acciones que contribuyan a crear un sistema público de calidad en el que las y los capitalinos puedan desplazarse con seguridad y comodidad. Estamos también convencidos que el transporte público debe ser un espacio libre de violencia para las mujeres en el que sean garantizados plenamente sus derechos al libre desarrollo de su personalidad y a su derecho a la movilidad. Las mujeres merecemos disfrutar de un espacio público sin ningún temor a padecer episodios de violencia. Las y los legisladores del PRI consideramos que para el radical inseguridad y la violencia del transporte público, además de los esfuerzos institucionales, también es crucial fomentar una cultura cívica que contene cualquier acto de discriminación y que fomente un trato digno entre los usuarios de este medio de transporte, motivo por el cual votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora Presidenta.